Me agradecen el hecho de poder estar aquí y el agradecimiento tengo que mostrarlo yo en nombre de la Unión Deportiva de darnos la posibilidad de poner nuestro granito de arena en una causa como esta. En el mundo del deporte hoy en día hay una frase que está de moda que es el si se puede, si se puede. Lo escuchamos en muchos sitios, en muchos campos, estamos inversos en el fútbol, en los resultados, en el baloncesto, en todos los ámbitos del deporte y no nos damos cuenta de la magnitud que tienen estos casos. Yo creo que se puede hacer extensible a la vida y no solo si se puede, sino que también se puede en causas como esta, gracias a muchas personas que desarrollan una labor increíble para la sociedad y a la cual estamos todos muy agradecidos y nos sumamos. Es un orgullo que hayan contado con nosotros y obviamente estamos abiertos a lo que puedan necesitar para utilizar nuestra imagen y para aportar aportar lo que esté en nuestra mano en una causa que yo creo que es tan importante, tan solidaria y que representa unos valores para la gente que lo hace y para la sociedad que yo creo que pocas veces somos conscientes. Entonces, ya se lo he dicho a los representantes que lo que esté en mi mano a nivel personal y como representante del club, pues que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias. Es extraordinario compartir actos con el resto de alcaldes de Gran Canaria. Si todos echamos el resto, le vamos a dar un impulso importante, no solamente en la acuestación del próximo día 8, sino en esa incorporación de nuevos socios que la asociación y su presidente nos han solicitado a todos. Yo creo que los medios de comunicación van a hacer un extraordinario trabajo de difusión, de divulgación de este evento. La presencia de todos nosotros aquí confirma el compromiso que queremos todos ratificar con la Asociación Española contra el Cáncer y en definitiva transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo porque, como decía el entrenador de la Unión Deportiva, cuando realmente nos ponemos y trabajamos y nos lo proponemos, realmente se puede conseguir. Y yo creo que estamos ante un objetivo que es perfectamente alcanzable, que es el de mentalizar y concienciarnos todos de la importancia que tiene la Asociación Española contra el Cáncer en la defensa de nuestra salud, de los que estamos sanos o creemos que estamos sanos, porque en cualquier momento nos da la vida, nos puede dar una sorpresa, y de los que en este momento están luchando contra la enfermedad. Dentro de la labor social, nosotros ayudamos en todo lo posible a las ONG, a las organizaciones, a la investigación y el desarrollo de lo que es la lucha contra el cáncer y también las campañas de mentalización. Y hay algunos fondos, no todos los amplios que quisiéramos, en los presupuestos del Cabildo para esos fines. Pero en definitiva, nosotros desde el Cabildo haremos todo el esfuerzo que podamos para contribuir a que ese acto, ese próximo día 8 de mayo, esas 40 mesas situadas en la Palma de Gran Canaria y las que se ubiquen en los respectivos municipios, nos acompañan, además del alcalde de la Palma de Gran Canaria, dos alcaldes de municipios aquí, concejales también de otros municipios, para que esa acuestación sea todo un éxito. Y nuestra gente, el pueblo de Gran Canaria, que siempre ha sido muy solidario, se dé cuenta de la importancia de contribuir con su ayuda, por modesta que sea, a los fines de la asociación. Gracias.